¿Cómo se defiende el modelo cubano? Que en Cuba no hay esa desigualdad que hay en América Latina, donde no hay élites, no hay jerarquías, no hay castas, que son todos pobres por igual. Eso es así, cuéntanos cómo ves tú eso. Ese es uno de los grandes mitos que se ha tratado de cultivar en estos 50 años. En Cuba sí hay clases sociales. Lo que pasa es que esas clases sociales están divididas más por un factor ideológico. Si eres una persona fiel al gobierno, si estás en los mecanismos de poder, si eres un alto funcionario o un militar, pues vivirás muchísimo mejor que el resto de la población. El gobierno controla con mucha fuerza los llamados símbolos de estatus, o sea, la posibilidad de comprar una casa, un auto, de viajar al extranjero. Pero aún así las diferencias están. Son traumáticas, son visibles, pero tratan de ocultarlas. El ocultarlas no las evita, el ocultarlas no las elimina, solamente las esconde. Y por otro lado, quisiera decir también que cuando el gobierno argumenta que todas estas dificultades y estas diferencias también recorren a los países pobres, y especialmente al continente latinoamericano, está olvidando una promesa que hicieron en el año 1959. La promesa de hacer una revolución para que esas diferencias terminaran. Por tanto, han incumplido una promesa histórica, han incumplido con el proyecto social de dar una sociedad donde todos tuvieran oportunidades, donde todos tuvieran la posibilidad de acceder a los medios básicos de vida. Por tanto, han hecho una revolución para al final caer en las mismas diferencias. ¿Tú crees que hay algo importante que esté pasando en Cuba y que nosotros no estamos percibiéndolo? ¿O que quizás ni siquiera los mismos cubanos estén percibiendo? ¿Algo importante, una señal de cosas que están empezando a suceder, que están en el aire y que tú percibes, pero que los demás no estamos percibiendo, que quizás ni siquiera los cubanos están percibiendo? ¿Qué está pasando que debemos empezar a tomar en cuenta? La voz ciudadana se ha elevado, poco a poco, todavía muy fragmentadamente, pero creo que al menos en los últimos cinco años he vivido en carne propia un proceso de despertar de la crítica cívica. Siento que la gente en la calle pasa ya de criticar al funcionario, al burócrata, la calidad del pan, para ir a señalar cosas más sistémicas, más profundas, más que tienen que ver con la decisión de un modelo político u otro. Hay un despertar, sin lugar a dudas, de la conciencia ciudadana, lo que pasa es que esa conciencia todavía no tiene un marco de expresión, no tiene espacios y, sobre todo, todavía no tiene despenalizada la discrepancia para poder afiliarse, reunirse y proyectarse mejor. ¿Tú crees que si hubiera elecciones libres hoy o el mes que viene, Raúl Castro sería elegido presidente de Cuba? Es muy difícil para un pueblo abocenado por la propaganda oficial saber que existen otras opciones. Si hoy mismo lanzaran elecciones, si no hubiera presión, si no hubiera amenaza, si no hubiera coacción, probablemente ganaría el abstencionismo o ganaría la apatía. Pero si hubiera un tiempo para que las otras voces que están en la disidencia, en la oposición, que están en la crítica, pudieran decir sus programas políticos, pudieran mostrarse, yo estoy seguro que no habría posibilidades para el señor Raúl Castro. Como sabes, el gobierno te ha utilizado a ti como ejemplo de que allí hay libertad. Dicen, Joani habla con todos los medios de comunicación del mundo, en todas partes, se gana premios internacionales, da entrevistas todo el tiempo. Así que eres un ejemplo de libertad de expresión en Cuba. ¿Cómo operas tú como periodista y cuánto de verdad hay en esto? Explícanos, ¿cómo es posible que tú estés apareciendo en este programa, siendo tú tan crítica de un gobierno autoritario y que te permite decir estas cosas al resto del mundo? Te puedo asegurar, Moisés, que no solamente esta posibilidad de hablar contigo, sino también los pequeños espacios que se han abierto para que otras voces, otros fenómenos cívicos se expresen al mundo, no parten de la voluntad política de nuestros gobernantes, sino del atrevimiento ciudadano. Ahora mismo sé muy bien que esta conversación contigo puede ser una prueba en un tribunal al que algún día tendré que enfrentarme, en el que algún día puedo ser condenada. Sin embargo, creo también que esta conversación es la mayor protección que puedo tener. De manera que esa dicotomía, ese dilema entre visibilidad como protección o visibilidad como riesgo, pues estamos viviendo todos los que hacemos periodismo ciudadano. A pesar de todas las dificultades de que mi casa es el centro de operativos policiales, de que no me dejan salir del país, de que soy también objeto de presiones, amenazas, incluso detenciones con violencia, sin embargo, creo que mi blog, mi cuenta de Twitter, este tipo de entrevistas, me ha permitido tener un escudo protector que por el momento parece ser que me permite seguir adelante. En la práctica, ¿cómo usas el Twitter? ¿Cómo tuiteas? Sí, bueno, para muchos internautas del mundo puede parecer un poco absurdo, ¿no? Yo creo que los cubanos utilicemos caminos tan alternativos, tan rústicos para publicar en Internet. Pero, por ejemplo, en el caso de mi cuenta de Twitter, yo no tengo acceso a la web, no tengo acceso al ciberespacio desde mi casa, eso es imposible. Ese es un privilegio del que solo disfrutan los altos funcionarios y los extranjeros residentes en Cuba, ¿no? De manera que tengo mi móvil cubano conectado a Twitter por SMS, o sea, por mensajes de solo texto. Puedo emitir pequeños mensajes, cualquier persona en el mundo podría hacerlo así, pero bueno, los internautas de otras partes tienen acceso a través de la web, entonces desconocen mucho esta herramienta originaria, esta herramienta más primitiva de Twitter, que es la publicación por mensajes de solo texto, ¿no? Cada día emito a ciegas, sin saber si lo lee alguien, sin poder escuchar las respuestas que otros dan a mis mensajes, pues emito tweets, pequeños mensajes en 140 caracteres, narrando mi realidad y haciendo denuncias también. Así funciona. Y por otro lado, pues mantengo el blog también de una manera accidentada. Escribo en casa, guardo los textos en una memoria flash, y cuando logro conectarme en un hotel, pues envío varios artículos, 4, 5, 6, para todo el tiempo que esté desconectada de la web, mi blog se mantenga vivo. De manera que me considero una bloguera ciegas y una tuitera a tientas. Y para finalizar, una pregunta difícil. Si pudieras, ¿tú te irías de Cuba? No, para nada. Ya he vivido fuera y he decidido quedarme aquí. Un poco parafraseando al escritor Milán Cumbera, yo diría que para mí la vida no está en otra parte, sino en otra Cuba. Y estoy aquí precisamente tratando de lograr esa otra Cuba, ¿no? Yohani Sánchez, ha sido un placer tenerte con nosotros en este programa. Muchas gracias y ojalá que pronto te podamos tener personalmente aquí en este estudio o en cualquier estudio del mundo donde puedas ir con toda libertad y viajar libremente a donde tú quieras. Muchas gracias y todo lo mejor para ti.